Prensa chilena analizó el empate entre Perú y Colombia en el Nacional de Lima, aplaudieron el gran partido de la selección peruana. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, arrancamos con toda la información del día de hoy. Empezamos. La prensa de Colombia no ha quedado conforme con el empate 1-1 ante Perú y por eso empezaron a salir varias hirientes reacciones contra el equipo de Jorge Fosati, como el caso de Samuel Vargas ya que incluso dijo que la bicolor es la peor selección de la Conmebol. Hoy decepcionó Colombia. Si Colombia quiere ser tan grande como Argentina o Brasil, debe ir a Perú, a la casa de la peor selección de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol, y ganarle, tal como Argentina o Brasil, indicó en Directive Sports. Asimismo, el comunicador señaló que este resultado le va a doler mucho al cuadro de Néstor Lorenzo porque Lima es una plaza en la que siempre le ha ido bien, ya sea con equipos buenos o malos. No solamente el resultado es malo, debe dolerle a esta Colombia, subcampeona de América, empatar en Lima, plaza en la que siempre le va bien con equipos buenos, regulares y malos, expresó. Samuel Vargas también criticó rendimiento de Colombia ante Perú. De igual manera, Samuel Vargas también criticó que la selección de Colombia no haya conseguido resolver el partido contra Perú, recalcando que lo que se vio en este último partido fue un equipo limitado, chato y sin argumentos. Lo que debe molestarle, obviamente, es su funcionamiento. Evidentemente Néstor Lorenzo es responsable de darle a James Rodríguez una segunda juventud, pero también el equipo se vio muy limitado, muy chato y sin argumentos sin él pese a tener un plantel maravilloso, manifestó. Pide recambios. Finalmente Vargas indicó que tras este duelo contra la selección peruana, el técnico Néstor Lorenzo debe empezar a apuntar al recambio en Colombia, ya que jugadores como Asprilla y Durán empujaron a conseguir el empate. Faltan variables, argumentos. Lorenzo evidentemente tiene que trabajar mucho más con su base, porque al final quienes resolvieron fueron los pelados, los que pedíamos que jugaran como Asprilla, Durán, que cambiaron el partido y empataron el juego, sentenció. ¡Nos vamos a Lima! Gran ambiente en la antesala del compromiso entre Perú y Colombia. Así salía el equipo dirigido por Fossati y el de Néstor Lorenzo, ahí está el entrenador de los cafeteros. La primera del partido, el tiro de esquina de Llorarias y el cabezazo de Carlos Cuesta, que siga cerca del arco, defendido por Pedro Galese. Otro tiro de esquina, conecta Alex Valera y la respuesta del colombiano Camilo Vargas. Bien por el golero, evitando lo que era el 1-0 de los incaicos. Y la reiteración, buen cabezazo, mejor la intervención de Vargas. La pelota se metía, bien por el portero colombiano. Largo pelotazo de Mojica, lucha Zambrano y miren esto. Una de las imágenes polémicas del compromiso, la pierna altísima del defensor, el Carlos Zambrano, cuando va a reventar. Le da un golpe en el rostro a John Córdoba y el juez dice que nada pasó, ni amarilla para el defensor peruano. Richard Ríos, toca para Lerma y el remate a las manos de Pedro Galese. Y miren esto, Lucho Advíncula, va el jugador de Boca, toca para Cartagena, el balón para la Padula y el 1-0 de Perú. Sin embargo, había una banderola en alto, estaba en posición ilícita. El ítalo peruano, evidente. Sí señor, en posición fuera de juego, cuando venía al centro precisamente de Cartagena, posición. Que lo deja offside. Venían las modificaciones en Colombia, adentro James por Sinisterra, adentro Jerry Mina, el defensor, por Cuesta. Y atención, va a venir un fuerte encontrón. En la mitad de la cancha, va al suelo Daniel Muñoz, a la marca sobre Peña, que daba sentido el seleccionado peruano. Va a la pelota, si bien con el envión de la barrida lo pasa a llevar firme, no hay nada. Y miren esto, el tiro de esquina, casi se le complica al portero galese. Y acá, va a llegar el 1-0 de Perú. El tiro de esquina, el despeje a medias. La pelota que le vuelve a caer a Sergio Peña, otro centro, el desvío. Y en plena área chica, el que aparece es el defensor Alexander Callens. Para marcar el 1-0 a favor de Perú y hacer estallar el Estadio Nacional de Lima. Así lo festejaban los fanáticos, bien por Callens. Segundo gol del defensor con la camiseta de su país. El primero, hace 10 años, lo había convertido Alexander Callens. El 9 de septiembre del año 2014, ante Qatar, en un duelo amistoso que jugó con Perú. Con algo de suspenso, porque el gol fue chequeado por largos pasajes. Pero lo cierto es que venía desde atrás el defensor. Estaba todo en regla. Y así lo festejaba Alexander Callens. Lo que era el 1-0 para el equipo del RIMAC. Una aproximación para los colombianos. La pelota para Richard Ríos. Mete el derechazo. Notable Pedro Galese. No era fácil la pelota, se metía en la ratonera derecha. Y apareció el manotazo Salvador. El portero de Perú. Bien, ¿ah? Pero miren ustedes. Otra vez Colombia en los últimos minutos. Empujaba por el empate. Y otra vez la figura de Pedro Galese. Tuvo intervenciones notables. El portero peruano en el tramo final del compromiso. Ahí está el cabezazo de John Durán. Y la notable tirada de Pedro Galese. Lucho Díaz. Cámez. Durán. El cabezazo. Y otra vez con la punta del guante. Enviando al córner Pedro Galese. No quería más. El portero peruano. Que les decía a sus compañeros. Ya está. Una, dos, tres. ¿Cuántas más voy a tener que sacar? Y la verdad es que James, quiera uno o no, más allá de su presente, entró y generó tres ocasiones de peligro. Para la selección colombiana, acá en el cabezazo de Durán, hay un codazo sobre Callens. No iba a poder continuar, hubo un corte, ingresó Abraham. Y en ese tiro de esquina, otra vez. La pelota mágica de James Rodríguez. Ganan el primer palo Durán. Y aparece Lucho Díaz. El del Liverpool. Cerrando por el segundo poste. Para marcar el uno a uno que a la postre iba a ser el resultado definitivo entre Perú y Colombia. Ustedes saben cómo es. Dos cabezazos en el área son. Gol. Y la regla no falló. Gana Durán en el primer palo. Complementa Lucho Díaz en el segundo. Y la selección cafetera encontraba el uno a uno definitivo. Final del partido. Empate en Lima. Escuchamos testimonios. La verdad que creo que desde el primer minuto creo que hicimos un buen partido. Estuvimos muy organizados, muy ordenados. Cuando teníamos la pelota, salíamos muy rápido. Teníamos la idea de juego. Creo que, en lo que me acuerde, nosotros tuvimos más peligro que ellos. Ellos tuvieron un poco de balón. Pero nada, esto es una oportunidad y ellos nos metieron gol. Y la verdad que creo que cada partido nos vemos más fuerte. Se nota mucho la idea. Creo que hemos estado muy bien, creo, los 90 minutos. Esto es así. Son buenos en la pelota parada también. Solo nos ganaron una y metieron gol. Eso fue lo que más nos duele. Pero hay que seguir. Hay que seguir porque creo que estamos por un buen camino. Bueno, creo que fue un equipo muy intenso. Creo que intentamos tener el balón, ser protagonistas. Pero creo que ellos también hicieron un buen primer tiempo. Después de ahí creo que tratamos de podernos confianza. En el segundo tiempo mejoramos mucho y creo que pudimos llegar al empate y queríamos ganarlo. Pero bueno, no se pudo. Hay que seguir trabajando y pensar en el próximo partido. Creo que tenemos una ofensiva muy fuerte. Tratamos de ser protagonistas, como te decía ahora, y tratar de buscar la mayor cantidad de goles que podamos. Hoy en el partido, lastimosamente, no pudimos anotarlo. Pues no pudimos ganar, pero lo intentamos y eso fue lo importante. Creo que vamos a preparar el partido muy bien, a mirar cómo lo podemos plantear de la mejor manera para que a nosotros todo nos salga bien. Es una selección fuerte, es una selección que viene ganando títulos, pero vamos a salir a ser protagonistas, como vamos en todos lados, e intentar ganar el partido. Bueno, otra mirada a la tabla de ubicaciones rumbo al Mundial del 20-26. Argentina líder, Uruguay está segundo. Colombia tercero con 13 puntos. Hoy estuvo a punto de perder el invicto, pero finalmente termina rescatando el empate frente a Perú. Cuarto está Brasil, quinto Venezuela, sexto Ecuador. Hasta ahí, todo directo al Mundial. El séptimo Paraguay al repechaje. Por ahora, fuera de todo, Bolivia, Chile y Perú. Y bueno, mis amigos, así terminamos con un video más del canal. Gracias por acompañarnos, mis amigos. Comentenos en la cajita de abajo. Hasta la próxima.